La actriz y modelo mexicana Jaqueline Bracamontes no formará parte de la nueva emisión del programa de talento musical infantil. La Voz Kibs. Esta noticia se dio a conocer a través de distintos medios de comunicación en días en recientes. Todo esto aparentemente llegaba para nublar la felicidad de la actriz, quien a pesar de lo triste que es la noticia, trata de vivirlo de la mejor manera. La simpática conductora compartió para su público que ya no forma parte de la nueva edición de la Voz Kibs. Afortunadamente lo tomó de la mejor manera y se quedó con el buen sabor de boca de haber participado en ediciones pasadas, y sobre el tema compartió. El año pasado me tocó conducirla y ya ves que nos lo cortaron del aire y fue una experiencia muy linda, pero en esta edición nunca fui seguro que yo estuviera ahí. Del mismo modo, platicó a diferentes medios que la noticia no la afectó en lo más mínimo, ya que se encuentra enfocada en otros proyectos que tiene en mente, lo que la mantiene con bastante ocupación. Pese a no formar parte del programa, manifestó sus buenos deseos para el mismo dos puntos punto por mis compromisos y los de la empresa no pude presentarlo yo, pero va a estar padrísimo, es un programa que es un exitazo pongan a quien ponga. ¿Qué? Jaqueline dejó en claro que la etapa por la que está cruzando por el lado familiar es lo mejor que le puede estar pasando, y trata de vivirlo al 100%, por lo que se encuentra sumamente feliz. Ahora, una nueva noticia surge, pues el periodista Gilberto Barrera aseguró a través de su cuenta de Twitter que la hermosa actriz y conductora dejó Televisa para irse a trabajar a Telemundo. Hasta el momento Jaqueline, no ha dado declaraciones para confirmar lo mencionado por el periodista. ¡Gracias! 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 Gracias.